Lo que hacía, bueno, al menos a nosotros lo que hacía mi abuelita es que sacaba los pedazos de estambre que tenía y nos los aventaba y decía, quiero que me los desenreden, amén, quiero que me los desenreden. Y oiga, era todo una misión imposible, ¿verdad? Tratar de desenredar los estambres de la abuelita, amén. La vida a veces se vuelve así, la vida a veces se vuelve tan enredada, la vida a veces se vuelve tan complicada. Muchas veces nos encontramos en situaciones, hermanos, que nos hacen sentir como que nuestra vida es un nudo, amén. Y ese nudo nos impide avanzar, ese nudo no nos permite a nosotros, aleluya, llevar nuestra vida como quisiéramos y está ahí incomodándonos, está ahí haciéndonos la vida más complicada. Bueno, la Biblia, la Biblia nos habla, aleluya, que Dios permite situaciones como estas y hay situaciones que Dios está permitiendo quizás en tu vida ahora mismo porque él tiene un plan y un propósito maravilloso para nosotros. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Quiero mencionar algunas cosas interesantes sobre la adversidad, porque la adversidad en muchas ocasiones nos hace sentirnos enredados, nos hace sentirnos como que la vida se nos hace un nudo. A veces esos nudos son emocionales, a veces esos nudos son económicos, a veces esos nudos tienen que ver con una situación física, con un conflicto que de pronto nos hace sentirnos, ¿verdad?, en dificultad o en adversidad. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total, diga conmigo total, un entendimiento total. Pablo quería que los tesalonicenses tuvieran claridad, esa claridad que a veces necesitamos ante las circunstancias complicadas de la vida. Pablo está diciendo que el Señor les guíe el corazón, que Dios los dirija para que ustedes puedan tener una claridad total, un entendimiento total. En muchas ocasiones nos encontramos y los nudos o los enredos en nuestra vida tienen que ver, hermanos, precisamente porque no vemos claro, porque no tenemos claridad ni de lo que queremos, ni de lo que buscamos, o ni siquiera de lo que estamos nosotros viviendo. Y hay tantas dudas, y hay tanta confusión, y hay tantas cosas ocultas que quisiéramos nosotros saber, que quisiéramos nosotros entender, explicar, a veces no sabemos ni cómo explicar cómo nos sentimos. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que él desea que el Señor les guíe el corazón a los tesalonicenses para que ellos tengan claridad, a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Amén. Pablo tiene con toda intención, hermanos, el deseo de que los tesalonicenses pudieran encontrar claridad en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Esos momentos de adversidad pueden provocar complicaciones en nuestras vidas. Vivimos en una sociedad, hermanos, moderna, donde quisiéramos que las cosas, hermanos, sucedieran instantáneamente. Que los problemas que toman tiempo para que aparezcan, amén, que los vamos nosotros trabajando día con día, ¿me entiende? Esos problemas familiares, esos problemas matrimoniales, a veces no ocurren de la noche a la mañana. Se van trabajando y se van tomando tiempo. Bueno, cuando el zapato nos aprieta o cuando la dificultad es bastante grave, quisiéramos que todo se resolviera instantáneamente. Ese problema económico, amén, que no surgió de la noche a la mañana. Descuidos y malos hábitos, como hablábamos esta mañana. Decisiones equivocadas en cuanto a nuestras finanzas. Actitudes erróneas hacia el dinero. Y estamos haciendo un mal manejo de nuestras finanzas y entonces pasa el tiempo. En el momento no sentimos pesado gastar. En el momento no sentimos pesado sentarnos en un restaurante y decir voy a comer lo que quiero. Voy a comprar lo que quiero. Voy a tomar las decisiones irresponsables en cuanto a mis finanzas como yo quiera. En ese momento no sentimos pesar. Pero cuando vienen los viles, cuando no nos alcanza, cuando el problema llega, quisiéramos que la situación se resolviera instantáneamente. Sin embargo, tenemos que entender, hermanos, que muchas de esas adversidades que estamos enfrentando, Dios, aleluya, las permite para desarrollar en nosotros una capacidad mayor. Para desarrollar en nosotros algo, algo mucho más grande de lo que nosotros a veces pensamos. Amén. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Yo recuerdo que cuando estábamos, ¿cómo se llama? Desenredando todos esos estambres. Amén. Oiga, nos quebraba la cabeza. Amén. Nos quebraba la cabeza. Y lo que queríamos nosotros era salir a la calle. Y esperábamos el primer momento para que mi abuelita Carmen se descuidara, hermanos. Y salíamos corriendo. Amén. Y salíamos huyendo. ¿Por qué? Porque queríamos liberarnos de esa presión de enfrentar, hermanos, el hecho de querer deshebrar o de alguna manera resolver ese conflicto tan embarañado, aleluya, que nos presentaba esos hilos, esos estambres. Amén. Bueno, ante la adversidad, yo quiero que analicemos algunas cosas, aleluya, que nos van a ayudar a resolver ese tipo de conflictos. ¿Cómo yo puedo resolver esos nudos en mi vida? ¿Cómo yo puedo resolver esas cosas tan embarañadas, tan confusas? Aleluya, que de pronto llegan a nuestra vida. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo quiero que vaya conmigo, por favor, a primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo. Número 12. Vamos a ver algunas citas que nos van a ayudar a entender estos consejos que yo quiero presentarles en esta tarde ante la adversidad. Lo primero que tenemos que hacer es debemos ver, aleluya, que debemos que definir si nuestra adversidad, si la adversidad que estamos pasando proviene de Dios. Y cuando digo proviene de Dios, hermanos, estoy diciendo que Dios la permite. Amén. Que Dios la permite. Dios no quiere, pero permite. Amén. Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que pasemos por eso. Usted no quiere que su hijo sufra. Pero a veces su hijo tiene que pasar por esos momentos. Amén. A veces esos momentos ocurren porque nosotros mismos, mire, un nudo, amén, ocurre a veces porque nosotros mismos cometemos el error, amén, de, aleluya, de provocar ese tipo de nudos. De provocar ese tipo de enredos. A veces nosotros no somos los que los provocamos. Personas en el error nuestro nos meten en esa situación. Amén. Nuestros hijos, amén, el cónyuge, algún familiar, alguna persona en el trabajo. Y entramos en ese tipo de situaciones que nosotros no provocamos, pero que estamos ahí. Amén. Somos parte de. Pero a veces también los nudos ocurren, hermanos, sin que usted los planee, sin que nadie los provoque. Basta con dejar, hermanos, aleluya, algo ahí y de pronto con el movimiento, con el tiempo, de pronto cuando usted quiere sacar esas cosas, esos hilos, esa cadena, ¿verdad? De pronto se da cuenta que ya todo se hizo, se hizo nudo y todo se embarañó por ahí y nos presenta una dificultad. Tenemos que definir si la adversidad que estamos enfrentando nosotros proviene de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12 en adelante. Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, dice, os aconteciese. Amén. El momento que están viviendo, el momento que ustedes están pasando, no debe ser sorpresa para ustedes. Amén. No tiene que ser sorpresa. Y es que a veces pensamos que como estamos en la vida cristiana y estamos caminando una vida tomada de la mano de Dios, esto nos hace a veces pensar que nosotros no vamos a pasar por situaciones como estas. Pero aquí Pedro está diciendo que hay momentos en nuestra vida que ocurren porque Dios los permite. Dice, dice que no nos sorprendamos por la prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña. No es de extrañarse, no es de sorprenderse, dice el apóstol Pablo, lo que está aconteciendo. Y el verso 13 nos habla de lo siguiente, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperiados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Pedro está explicando, hermanos, que hay un momento de adversidad permitida por Dios. Hay momentos en nuestra vida que sentimos que la vida se nos ha hecho un nudo porque Dios lo permite, porque Dios, aleluya, está permitiendo que ese tipo de cosas sucedan en nuestra vida. Pero cuando Dios lo permite, Dios no está pensando en nuestro mal. Amén. Dios no está pensando, aleluya, en dejarte en ridículo. Dios no está pensando, aleluya, en que tú te debilites. Dios no está pensando en nuestra frustración. Dios no está pensando en tu fracaso ni en tu derrota. Cuando Dios permite este tipo de situaciones, hermanos, Dios está pensando en sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros podamos evidenciar en nuestra vida, aleluya, las mejores cualidades. Entonces, aleluya, ¿por qué? Porque Dios, porque Dios permite estos acontecimientos en nuestra vida para sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Estos momentos nos ponen, aleluya, en una situación el apóstol Pedro menciona que estamos siendo partícipes. Estamos participando y esto lo hace de forma analógica porque no es que yo me suba a la cruz como estuvo Cristo. Amén. No es que yo sea crucificado de forma literal y que porque Cristo sufrió tengo que sufrir. No. Pedro lo que está haciendo es que nosotros alcancemos a comprender que esos padecimientos que pasamos, los pasa a cualquier persona que ha aceptado la fe en Cristo Jesús. Y así como Cristo padeció, amén, así como Cristo padeció, nosotros también podemos estar padeciendo. Pero también así como Cristo se levantó de la misma muerte, así también nosotros podemos ver la gloria de Dios en cualquier circunstancia porque Dios está de nuestro lado. Den un aplauso fuerte al Señor. Cuando estamos participando, aleluya, de los padecimientos, Pedro lo que trata, aleluya, es estimular el corazón, el corazón de la iglesia. La iglesia sabía todo lo que Cristo había pasado. ¿Por qué? Porque eso es parte del mensaje. Cristo sufrió. Cristo murió. Cristo entregó su vida. Cristo padeció. Cristo enfrentó diferentes dificultades. Sin embargo, aleluya, así como Cristo padeció y que nosotros podemos padecer también, el apóstol Pedro dice, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Tenemos que poner en contexto nuestra realidad. Amén. Tenemos que poner en contexto nuestra realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo defino el porqué de mi adversidad, hermanos, esto, esto define a su vez la forma en que yo enfrento esa adversidad. Si yo soy el que ha provocado, amén, si yo soy el que ha provocado, aleluya, esta situación, este enrudo en mi vida, entonces yo sabré de qué forma yo tengo que enfrentar esa situación. Amén. Algo que yo no puedo resolver, amén, este, cuando yo no lo puedo resolver, entonces, esto me hace ver a mí, hermanos, que yo puedo acudir a Dios, que yo puedo acercarme al Señor. Usted se puede acercar al Señor. Usted puede acercarse en cualquier momento difícil de su vida. Usted puede acercarse al trono de la gracia, al trono de Dios, acceder al Señor y buscar de su ayuda. Pero, amén, mire, cuando nosotros somos causantes de lo que está pasando, nuestro clamor, hermanos, tiene un sentir, tiene una expresión de misericordia, amén, tiene una expresión de misericordia. ¿Por qué? Y de perdón. ¿Por qué? Porque uno le dice al Señor, ¿sabes qué? Estoy en esto, perdóname. Fue una mala decisión, fue un mal paso, fue una situación equivocada. Te pido perdón, pero ahora te pido que tengas misericordia y me ayudes. Amén. Que tú me auxilies, que tú me ayudes a corregir esta situación, que tú guíes mis pasos. Pablo es lo que dice. Pablo dice que él desea que el Señor guíe el corazón de los tesaronicenses. ¿Para qué? Para que tengan un entendimiento total. Amén. Y cuando tú entiendes, aleluya, que la única respuesta, aleluya, a tu situación es buscar la misericordia del Señor, hermano, Dios tendrá misericordia. Dios ha reservado su misericordia para todos aquellos que le buscan de corazón. Pero cuando yo entiendo que es un proceso por el cual Dios nos está pasando, nuestra actitud es completamente diferente. Amén. Miren lo que dice el mismo Pedro en el capítulo número 5, versículo número 6 en adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que para que los exalte cuando fuere tiempo. Y en el verso número 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si es parte de un plan, si es parte de un propósito divino, la Biblia dice en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Segundo, además de ver de dónde proviene la adversidad, podemos preguntarle a Dios cuál es la meta que se busca en esa adversidad. Recuerde lo que dice Pablo. Amén. Que Dios guíe sus corazones a una total, a un total entendimiento. Amén. Que Dios guíe sus corazones para que tengan claro, que tengan bien claro. Aleluya. ¿Y qué es lo que tenemos que tener claro? Bueno, ¿cuál es el propósito de lo que estoy pasando? ¿Cuál es el plan que Dios tiene reservado detrás de la adversidad? ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que Dios persigue? Hace un momento yo mencionaba que Dios busca sacar lo mejor de nosotros en la adversidad. Pero Satanás busca sacar lo peor de ti en la adversidad. Amén. Usted puede mostrar lo mejor de usted a través de esa adversidad, pero a través de esa misma adversidad usted puede, usted puede expresar lo peor de usted. Usted puede expresar lo peor de usted. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que Dios, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, que Dios persigue una meta. Amén. Y su meta, amados hermanos, es que nosotros, aleluya, podamos ser baluartes de la verdad, que podamos nosotros, aleluya, ser personas donde haya distintivo de un verdadero, de un verdadero cristiano. Bueno, el apóstol Pedro aquí menciona, aleluya, que somos bienaventurados, aleluya. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Pero también menciona en el versículo número 10 del capítulo 5 de su primera carta lo siguiente, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, cuando esos nudos, aleluya, tan apretados, cuando esa vida tan enredada, cuando esa situación empieza, aleluya, a desenredarse, cuando las circunstancias empiezan a ceder, cuando la presión empieza, aleluya, a bajar su intensidad, uno empieza a darse cuenta que detrás de toda esa circunstancia complicada, detrás de toda esa situación complicada por la cual nosotros pasamos, había un plan de Dios, había un propósito claro del Señor. Y entonces Pedro menciona, dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios tiene un plan para nosotros. Mire, hay virtudes en usted que en situaciones de confort nunca serán reveladas. Hay cualidades en usted que en situaciones de comodidad, todos queremos estar cómodos, todos queremos sentirnos apapachados, todos quisiéramos sentirnos, hermanos, aleluya, en una situación de bienestar, amén. Todos buscamos de alguna manera tener un buen tiempo, pero hay momentos en que no hay buen tiempo. Hay momentos en que no hay comodidad. Hay momentos cuando no hay confort. Hay momentos cuando hay sequedad. Hay momentos cuando hay sufrimiento. Hay momentos cuando la debilidad se acentúa. Hay momentos cuando la gravedad del problema se hace cada vez más fuerte. Pero cuando uno descubre que detrás de todo eso hay un propósito de Dios. Aleluya. Encontramos, amados hermanos, aleluya, que Dios va a guiar nuestros corazones. Dios va a dirigir nuestras vidas. El salmista David, en el capítulo número 32, vaya conmigo por favor, quiero leerlo textualmente. El salmo número 32, versículo 8 dice, Te haré entender, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar sobre ti. Fijaré mis ojos. Oiga, imagínese usted, estamos pasando por ese momento de adversidad, pero los ojos de Dios están sobre nosotros. Los ojos de Dios están sobre tu familia. Los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está supervisando. Amén. La situación. Dios está supervisando el momento. Pero hay un propósito de parte de Dios que Él busca cumplir. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. La Biblia dice, hablando Santiago, Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo. Nota la expresión de Santiago. Amén. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto parece contradictorio. Esto parece, hermanos, imposible. Esto parece poco difícil de asimilar. ¿Cómo puedo tener sumo gozo? Amén. ¿Cómo puedo tener yo sumo gozo? ¿Cómo puedo desarrollar gozo cuando estoy pasando por una adversidad? Esto no tiene, como que no tiene claro lo que Santiago pretende. ¿De qué se trata Santiago? Bueno, Santiago está señalando que podemos tener sumo gozo cuando os hallamos en diversas pruebas. Amén. Podemos estar en medio de la prueba y disfrutar el pleno gozo de Dios. Podemos disfrutar el pleno gozo de Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando uno, hermanos, entiende el propósito de Dios sobre nuestras vidas? La vida de José enfrentó diferentes momentos, hermanos, de nudos. José enfrentó nudos en el trayecto de su vida hacia sus sueños. Su vida se le fue haciendo nudos. Su vida empezó a enredarse y a enredarse y a enredarse. Llegó un momento cuando era tanto el enredo, aleluya, que se vio, aleluya, en el sótano de una cárcel, abrumado, aleluya, por un falso testimonio que se levantó en su contra. Cuando él pudo haber encontrado un rayo de esperanza, cuando interpreta, aleluya, uno de los sueños en la cárcel y uno de los que estaba ahí dice, ¿sabes qué? Aleluya, yo voy a salir y me voy a acordar de ti. Pero no se acordó. Pasó el tiempo y la situación siguió y su vida parecía un total enredo. En esos momentos, hermanos, aleluya, la vida parece que hemos perdido esperanza. Sin embargo, Santiago nos habla de que aún en medio de la adversidad podemos disfrutar de un gozo pleno que solamente Dios puede proveer a nuestras vidas. ¿Cómo podemos encontrar ese gozo en nuestros corazones? No pierdas Santiago, vamos a San Juan, capítulo número 14. San Juan, capítulo 14, versículo número 23. Dice la Escritura en el verso 23, respondió Jesús y les dijo, el que me habla, el que me ama, 25, perdón. Capítulo número 14, versículo, voy a leer el verso 23 en adelante porque tiene mucho que ver con lo que resulta en el verso 25. Respondió Jesús y les dijo, el que ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice, dice más el Consolador. A ver, estoy equivocado, no es a donde quiero ir. Ok, esa cita se la debo, pero vamos al capítulo 15. Ahí que estamos, capítulo 15, San Juan, capítulo 15, versículo número 11. Dice lo siguiente, estas cosas os he hablado, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros, y note esto, y vuestro gozo sea completo, que vuestro gozo sea cumplido, que sea completo, que sea total. La adversidad quiere robarnos el gozo, la adversidad quiere robarnos la alegría, la adversidad quiere robarnos, aleluya, el deleite que viene de parte del Señor. Pero cuando yo me relaciono con la palabra, cuando yo, aleluya, me involucro con la palabra, cuando yo, aleluya, estoy caminando, aleluya, en dirección a la palabra del Señor, Jesús dice lo que yo les he hablado, esto que está escrito en este libro, lo que la Biblia nos dice, lo que Dios ha hablado, lo que Dios nos dice cuando vamos a Él, a través de la lectura de la palabra, dice estas cosas, les he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros, Dios desea que el gozo del Señor esté en vosotros, y cuando el gozo del Señor está en nosotros, aleluya, dice la Biblia, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿cuántos alaban al Señor por ello? Podemos tener gozo en medio de la dificultad, a través de lo que Dios ha dicho, amén, queremos un entendimiento total, vamos a lo que dice Dios, cuando yo descubro que hay un propósito de Dios en mi vida, hermano, lo que estoy pasando, lo que estoy pasando, pasa a segundo término, no es lo más importante, lo que estoy pasando no es preponderante, ya no se vuelve mi foco de atención, y ese es nuestro problema, que hemos hecho esos nudos nuestro foco de atención, hemos hecho de esos enredos el panorama principal, amén, de nuestra vida, y nos hemos olvidado de lo que Dios dice, de lo que Dios ha hablado, la palabra del Señor tiene que ser guardada en nuestro corazón, la palabra del Señor tiene que ser atesorada en nuestra vida, mire, cuando usted atesora algo, amén, cuando usted tiene un tesoro, y lo guarda con mucho cuidado, usted está pensando, amén, que ese lugar esté seguro, que ese lugar esté, aleluya, en buenas condiciones, que ese lugar tenga toda la atención necesaria, usted no lo pierde de vista, bueno, así es la palabra del Señor, dice el salmista, en mi corazón he atesorado tus dichos, cuando usted hace de la palabra el tesoro de su día, escuche lo que estoy diciendo, el tesoro de su día, no importa que esté en el trabajo, no importa que esté en el carro manejando, no importa que esté haciendo unas cosas en la yarda, no importa que esté, aleluya, atendiendo las necesidades de su día, la palabra del Señor va a ser su enfoque principal, y cuando la palabra del Señor es tu enfoque principal, dice el Señor, Señor lo que te he dicho, eso va a hacer que mi gozo esté en vosotros, y que ese gozo sea cumplido, en sus vidas, porque amedrentarnos ante las circunstancias, cuando el gozo del Señor puede ser, nuestro compañero, cuando el gozo del Señor puede estar, puede estar en nosotros, y podemos disfrutar el gozo del Señor, en nuestras vidas, amén, vamos a, vamos a acudir a la palabra del Señor, vamos a, a dejar que la palabra del Señor, haya lugar en nuestros corazones, dele lugar a la palabra de Dios en su vida, sabe que sucede cuando usted le da lugar a la palabra del Señor, la palabra del Señor es el consejo atinado que necesitamos para, en todo tiempo y en cualquier circunstancia, y sabe que es lo que hace la palabra del Señor, cambia mi perspectiva, cambia mi perspectiva, cambia la forma en que yo veo las cosas, cambia la forma en que yo conceptualizo las situaciones, cambia la forma en que yo, aleluya, le doy valor a las circunstancias, mire, que a veces le damos más valor a la tormenta, le damos más fuerza a las dificultades, ¿por qué? porque tenemos valores equivocados, pero cuando yo voy a la palabra, cuando yo voy a la escritura, la palabra del Señor me enseña, que Él es más grande que mis problemas, que Él es más grande que la dificultad, Él es más grande que cualquier adversidad, y que Él está en control de todas las cosas, denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, tercero, si queremos nosotros hermanos, enfrentar de una mejor forma las adversidades, lo que tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad, a la voluntad del Señor, rendir, rendirnos a la voluntad de nuestro Dios, amén, esto es uno de los más grandes problemas, en la vida del ser humano, batallamos para rendirle nuestras vidas, a la voluntad del Señor, Dios quiere que nosotros rindamos, así literalmente, rindamos toda nuestra vida, a nuestro Dios, que es rendir nuestra vida a Dios, rendirnos hermanos a Dios, aleluya, es simplemente agradarle a Él en todas nuestras áreas, rendir nuestra vida a Dios, aleluya, es renunciar a cualquier hábito mundano, a cualquier valor de este mundo, aleluya, rendir a Dios, amados hermanos, nuestra vida, es sencillamente expresarle al Señor, a un corazón de entrega total, de consagración, aleluya, completa, aleluya, a los propósitos de Dios para nuestra vida, pero escuche esto, cuando usted le rinde su vida al Señor, a veces uno dice, bueno, bueno, me doy por vencido, me rindo, me rindo, y entonces uno dice, aquí se acabó todo, la verdad hermanos, es que no se acabó, apenas comienza, apenas comienza, cuando tú te rindes a Dios, lo que estás haciendo hermanos, es dándole la oportunidad a Dios, para que Él haga, lo que Él quiera hacer, con nuestras vidas, aquí le doy una cita, en Isaías capítulo 64, versículo 8, ya estoy para terminar, Isaías 64, versículo número 8, dice el profeta lo siguiente, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, amén, note lo que dice, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, amén, arcilla, eso somos usted y yo, usted y yo, somos barro, somos arcilla, y tú, el que nos formaste, así que, obra de tus manos, somos todos nosotros, ¿sabe cuál es el problema, más grande, al que Dios se enfrenta, para resolver nuestra adversidad, usted y yo, somos el obstáculo, más grande, al que Dios tiene que enfrentarse, usted y yo, ¿por qué? porque nos, nos cuesta rendirnos, nos cuesta rendirnos, a veces condicionamos, nuestra rendición, y nos rendimos a Dios, condicionando las cosas, y le decimos al Señor, bueno mira, ¿sabes qué? vamos a negociar, yo te rindo esta situación en mi vida, pero tú, y empezamos a establecer condiciones, eso no es una rendición total, Pablo lo que está buscando, es que los tesaronicenses, entiendan, la importancia, aleluya, de ser guiados por Dios, imagínese usted, que yo llego, de donde usted viene, no sé, a lo mejor usted viene, del centro del país, allá en México, y yo nunca he estado, en el centro del país, amén, pero imagínese, que vaya yo, a donde usted está, y usted me diga, pastor yo lo quiero llevar, a que conozca algunas áreas, de mi ciudad natal, amén, y termine yo llevándolo, a usted, a conocer una ciudad, que yo no conozco, una ciudad, que yo no sé, cuáles son sus lugares, este más asistidos, amén, y yo puedo llevar hermanos, o yo puedo tratar de hacerlo, pero me voy a perder, me voy a extraviar, voy a ir a cualquier parte, sin llegar a ningún lado, por eso cuando Pablo dice, dejen que el Señor guíe, sus corazones, porque la única forma, de encontrar, un entendimiento total, un entendimiento claro, un entendimiento, aleluya, completo, de lo que está pasando, en nuestra vida, es cuando usted deja, de guiarse, es cuando usted, deja de decir, por donde, no sé si me estoy entendiendo, esta noche, es cuando usted, deja de decirle, a Dios, lo que Dios, según usted, tiene que hacer, para empezar, a decirle al Señor, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, el profeta Isaías dice, nosotros somos barro, nosotros somos barro, amén, y tú, el que nos formaste, imagínese, Dios es el que te dio forma, y el que me dio forma a mí, sabes quien conoce, tus sentimientos Dios, sabes quien conoce, tus pensamientos, tu forma de pensar, a veces tú dices, que a mí nadie me comprende, Dios te comprende, porque Él sabe, lo que tú piensas, lo que tú sientes, aún lo que está oculto, Dios lo conoce, porque Él conoce, todas las cosas, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él lo sabe todo, lo puede todo, lo conoce todo, amén, Dios escudriña, lo más profundo, de nuestro corazón, y cuando usted, le rinde al Señor, su vida, cuando usted, le rinde al Señor, su corazón, y dice al Señor, Señor, haz tu voluntad, sobre mi vida, aleluya, dice el, el, el profeta Isaías, somos obra, de tus manos, somos todos, nosotros, sabe que en cierta ocasión, Dios le dice, al profeta Jeremías, necesito que vayas, a casa del alfarero, y de la casa del alfarero, hermanos, Dios, Dios desea, que el profeta, reciba, una enseñanza clara, y cuando está, el profeta, mirando al alfarero, ve como, en un momento determinado, la vasija, que, el alfarero está, está formando, se quiebra, se rompe, se echa a perder, mejor dicho, se echa a perder, y en ese momento, cuando la vasija, se echa a perder, Jeremías, está narrando, este momento, y dice, llega el momento, en que la vasija, se echa a perder, y el, y el, y el, y el alfarero, lo que hace es, romperla, romperla, y cuando, y cuando esa vasija, se echó a perder, el alfarero, con toda, autoridad, lo que hace, romper, la vasija, y empezar, a darle forma, otra vez, sabe, cuál es la expresión, de Dios, al profeta, Jeremías, que acaso, yo no puedo, hacer lo mismo, con ustedes, le pregunto, en esta noche, que acaso, el que nos dio forma, no puede hacer, lo mismo, con nosotros, y sabe, cuál es la manera, en la que podemos, nosotros ser quebrados, a través de la adversidad, Dios utiliza, la adversidad, para quebrar, nuestra vida, porque de otra manera, no podemos ser quebrados, porque de otra manera, se nos dificulta, entender, aleluya, que necesitamos, que necesitamos, que el alfarero, nos dé, una nueva forma, que el alfarero, trabaje, nuestras vidas, y entonces, lo que Dios tiene que hacer, es quebrar nuestro orgullo, entonces, lo que Dios tiene que hacer, es quebrar, aleluya, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, a veces, nuestros propios planes, porque nos hemos formado, una idea, lejana, de lo que Dios quiere hacer, con nosotros, por eso, dice, el profeta, Isaías, nosotros, somos barro, cuando usted, se rinde al Señor, usted está reconociendo, que usted, solamente es barro, y que él es, el alfarero, den un aplauso fuerte, al Señor, póngase de pie conmigo, por favor, la cuarta cosa, que quiero mencionar, pasen los músicos, debemos descansar, por fe, en la fidelidad, de Dios, amén, debemos, descansar, por fe, en la fidelidad, de Dios, y aquí yo recuerdo, cuando, cuando mi abuela, nos ponía atención, al vernos desesperados, al no poder resolver, el problema, de un estambre enredado, amén, y entonces, ella, nos empezaba a decir, lo que teníamos que hacer, amén, como teníamos que hacerlo, el tomarnos el tiempo, el ser pacientes, y muchas cosas, amén, y cuando, cuando ella empezaba, a tomar lugar, hermanos, en lo que, en lo que ella, nos había puesto, que hiciéramos, amén, encontrábamos, mejores soluciones, mejores caminos, y mejores resultados, lo que parecía, tan complicado, no lo era, lo que parecía, tan difícil, realmente, no lo era, amén, pero uno confiaba, en la sabiduría, de ella, porque ella sabía, lo que teníamos que hacer, cuando nosotros, aprendemos, hermanos, a confiarle a Dios, esos momentos, de adversidad, vamos a descubrir, que Dios siempre, sabe, lo que tenemos que hacer, Dios siempre sabe, lo que tenemos que hacer, esos momentos de enredo, esos momentos, que se han hecho nudo, en nuestra vida, amén, que con el paso de tiempo, a lo mejor, esos nudos, se han hecho, cada vez más apretados, cada vez más, difíciles de aflojar, difíciles de soltar, difíciles de, 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 de resolver, la Biblia dice, que lo que es imposible, para nosotros, es posible, para Dios, yo no sé, cuál sea el tipo de nudo, que usted tenga esta noche, yo no sé, cuál sea el tipo, de dificultad, o adversidad, que usted está pasando, pero usted puede tener claridad, en esos momentos, de adversidad, no sé cuánto tiempo, vaya a durar, su situación, dice la Biblia, por un poco de tiempo, ese tiempo, puede ser relativo, relativo, a las decisiones, que tomamos, a la disposición, que, que expresamos, a las actitudes, que manifestamos, relativo también, a la soberanía, de Dios, porque Dios, puede estar, trabajando, con nosotros, en un momento, determinado, de tiempo, pero con otros, se toma un poco, más de tiempo, aquí lo importante, es que nosotros, alcancemos, a ver claridad, en medio, de nuestra adversidad, porque ese, es el propósito, de Dios, pero esa claridad, solamente se logra, cuando dejamos, que Dios, sea el que guíe, nuestros corazones, dijo el salmista, hablando Dios, al salmista, le dijo, te mostraré, la senda, de la vida, y el camino, que tú, tengas que tomar, Dios, quiere mostrarte, el camino, que tú, debes de tomar, ese camino, que se ha visto, como poco claro, poco difícil, de ver, de visualizar, esa salida, que tú has estado, esperando, encontrar, el Señor, dice, yo te la puedo mostrar, yo te la puedo encontrar, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos dice, que nos humillemos, bajo la poderosa mano, de nuestro Dios, para que Él nos exalte, cuando fuere tiempo, pero el versículo 7, dice, que echemos toda, nuestra ansiedad, sobre Él, sabe por qué, porque Él tiene, cuidado, de nosotros,